Voy a usar el Titanium White, ¿vale Torres? Tú tienes solo el normal, ¿no? Yo es que me he viciado tanto que tengo el Titanium White ¿Con qué decals me lo puedo poner para que quede así bien resudo? Había una decals solo para el Nissan, ¿no? No sé cómo se llama. ¡Modo diablo coming soon! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Oh, este! Venga, venga, venga. A ver, son puntos, pero coño. Que estamos aquí jugando con el Nissan Seudia, ¿sabes? Bueno, hay que puntuarlo, ¿eh? Piensa que el anterior... El anterior cuatro y medio... Cuatro cafés y medio, mayor timada de la historia de Ross de Twitch, ¿eh? Para mí son tres cafés y da gracias. ¿Qué vas? Coño, ¿eh? Solo por el tema de los 50s lo noto un poco más, tío. Mira, solo he hecho uno, ¿eh? ¿Pero notas más, qué? Que mejor, mejor, tío. Por el tema de 50s, no sé. No tengo boost, ¿eh? ¿Dentro lleva, tío? Lo habrás cortado, tío. No llevo. ¿Dios? Ese es mi chaval. Se me ha tirado, ¿eh? ¿Voy yo? No voy yo, que va a tocar el McQueen, ¿no? Este tío es filmación, ¿eh? Se la ha comido entera, tú. ¿Cómo notas el dribbling? Rarete. A ver, sí que es verdad que me noto más tosco, por lo tanto, que el del Transformers. Más tosco. Por ahora, lo poco que llevamos de partido, para mí mejor el de Transformers. Pero este es mejor que el por defecto, ¿sabes? No, este es bastante menos que el por defecto, yo creo. Es que por defecto es una puta basura, la verdad, no te voy a engañar. Pero no te mato. Sobre todo, a ver, lo que le gana este coche es la estética, también. Se le añade el alero o un tal, ¿sabes? Te voy a agarrar, ¿eh? A ver, quizás también es porque voy el Titanium White, y el Titanium White por norma general va más tanque, ¿no? Va más tanque porque no sabe jugar y ya está. A ver, muchas gracias. A ver, lo que hay. ¿Sabes en qué momento un coche Titanium White va más lento o más tanque? En ningún momento. ¡Ya! ¡Que bueno soy! ¡Eh! ¡Que no va a gol! No, que espectáculo, que throw. ¿Eh? Estás ganando assistia uno tan extra increíble. No tiene boost en market. No sé cómo se lo ha parado, la verdad. ¡Otro palo, tío! ¡Métela tú, por favor, eh! ¡Que barbaridad! A ver, no sé si es que... A ver, el otro, recuerdo, que cuando lo probaban fue el primer día de Season, estaban las cosas un poco más revoloteadas. Eso también es verdad, ¿eh? Bueno, sí, pero con las cosas revoloteadas, el Rotary dio cuatro casos y medio, ¿eh? No, a mí... Bueno, eso es verdad, vale. A ver, o sea, lo de Rotary fue completamente trolleada. No, lo de Rotary, mira, Rotary. Antes... Ha venido mi streaming antes, ya al principio del directo. Si me escuchas, has pegado una timada a los que... con el coche este en el vídeo. Espectacular, ¿eh? Ha caído encima, no yo. ¡Que barbaridad, tú! ¡Que puta suerte, tío! A mí no te habéis saltado el otro, ¿no? ¿Todavía? ¿O sí? No, pero claro, yo me tengo que tirar ahí, porque si se tira, ¿sabes? Claro, claro. Encima, tío, el otro. ¿Para mí? Creo que de verdad es el chaval. No entero yo, ¿vale? A tú. Oye... ¿La sigues? No. ¡No me mates! Oye, imagina, el coche me ha robado el bus, ¡que barbaridad! Ah, no creo que la meta, así que voy a ir a por bus. En fin, que no la meta. ¿Cash? No. Me he tirado otra vez. Me siguen. Vale. Pues bomb y bomb, ¿no? Vendida, ¿no? Más vendida, ¿no? Me he tirado cuatro veces. ¿Qué quieres que hagan? ¿Me dices que la sigo? Yo que la sigo. Sigo. ¿Escuchas tú? Ah, bueno. Como tú viste ahí. Lo voy yo. Me traigo el bus de medio, ¿eh? Soy humilde. Si me tiro, puede haber una tragedia. No me apetece que haya una tragedia. Este es tiempo. Estoy in the crown, ¿vale? Oye, le he ligado completamente a MyWay y he movido a Marvy, que no te he quedado a MyWay. Me ha hecho dos de salto, la verdad, ha hecho mis kills. Esto es cero. Lo juego yo. Yo tengo bus, tengo algo tiempo. Se mete pepo. Yo. Te pone arriba. No puedo ir arriba si me metes una torta, ¿sabes? Estoy cero. Un buen tiro, ¿no? No, gustoso, ¿eh? Te noto mejor con este que con el otro, ¿eh? No, mucho mejor. Recuerdo, de hecho... Porque, a ver... Siempre que graba un vídeo conmigo o algo, pues me meto en los comentarios, ¿no? No, a ver... Realmente recuerdo que dijiste algo, me vacilaste o lo que sea. En un comentario. Eh... Se nota claramente la diferencia de nivel entre tu compañero y tú. ¿Por qué le vacilas de tal forma o de algo o así? Claro. Yo en eso... Sí, sí. Eso dije yo. Yo en ese momento... No, no. Me vacilaste o algo. Y un comentario, pues ponía eso. Y claro... La gente... La gente te quiere en mi canal, ¿eh? No sé. Y si veías cómo estaba jugando... Pues claro. Estaba jugando un poco ñañín. Bueno. Bueno, con este coche... La verdad es que si el anterior era un 4... Para... ¿Qué tal? No tengo gusto. Press open. Si el anterior era un 4... Eh... Café y medio. Para Rodri, este tiene 6 cafés. Vamos, directamente. No, no, no. Este es top, ¿eh? Para mí... Mira, por ahora... Yo le doy... ¿Qué nota le dimos al otro? No me acuerdo. Me acuerdo que el... Sí, y creo que el... ¿Cómo se dice? El Transformers le dimos un 8, puede ser. El Transformers. Por este... El Transformers... Yo le doy un 8 a este también, la verdad. Por ahora. Vamos a ver... Vamos a ver qué queda. A ver, yo creo que... Es muy superior a este coche. No, el mítico es... El Skyven es... El mítico es mejor que este. Para mí, de los nuevos que han sacado de Hitbox Dominus... Porque obviamente solo sacan Hitbox Dominus... Que me tienen hasta los mejores, la verdad. Pues que este es híbrido. ¿Cómo? Este es híbrido. ¿Este es híbrido? Claro. Pero... ¿En serio? Si. Pues híbrido barra... Bueno, a ver... Pero es que ninguno sale de Hitbox Octane. ¿Sabes? ¿A qué me refiero? Ah. Para mí, híbrido barra Dominus... Podríamos decir Top 4, ¿no? Podríamos decir que... Top 1, Top 2 está ahí ahí con el... Con el Dominus y el Skyline, ¿no? Digo, Top 3 el de Transformers para mí y Top 4 este, ¿no? ¿Sabes? Bueno. No. No soy muy fan de este coche, la verdad. Hombre, igual metes antes. ¿Medio? Hay... Vario mejor que este coche. Ya te lo digo yo. Ahí no la meto. No. A mí no me parece nada mal, la verdad. Cojo el bus. Por ejemplo, el Remix, no sé qué Hitbox hay. Creo que es híbrida, creo. Y es alto y se me da el coche por abajo. Es híbrida. No hay híbrida Dominus, pero el Remix... ¿Lo ves tú? Es bastante superior a este coche también. No sé ni qué coche es, así que imaginaos. Es un coche de pase. Está muy guapo también. Gracias. ¿Por qué no has pusheado tú? Si estabas ahí de frente. No me hagas más cerca. No me hagas 50, ya está. No me hagas gol. Qué pena. Ahí he visto un comentario de alguien que entiende como José Alberto. El Jager es mejor. También. Sí. 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 Yo me he ido a su campo, eh. Tranquilito también. Sí, sí, sí. Te veo ahí tranquilito, sosegado. Te he matado, al menos. Atento a esto. Ojo. ¿De plays? No me he echado lo que quiero hacer, eh. Es que cuando me salga va a ser un golazo. La cosa es que no. Me he metido dentro de la portería. Me he echado ahí dentro. Es que pensaba que no llegaba. Me la voy yo, hombre. A ver, a ver, es que pensaba que no llegabas. Claro, te he echado. No me estás transmitiendo confianza. Ya está, ya te he dicho. No. No juegues conmigo. Es que es fácil. No, hombre, no. Que era broma. Simplemente había un par de errores que he dicho, bueno, me voy a tirar por si acaso. Ahora que he visto que has llegado, pues confianza al completo, ¿sabes? Battle Bus es el mejor coche del juego. Para mí el Battle Bus es el peor coche del juego con diferencia, la verdad. Es que prefiero mis veces el Scarab que el Battle Bus. La verdad. Pero yo no tengo el segundo. El robo que me ha metido el juego queda así. Está bien. Deberíamos estar bien. No me la ha dado a mí tampoco, tú. Ay... ¿Quieres? Estoy atrás, estoy con 30. Ah, no estoy full. Creo... Mata a uno. Solo estas frutas. Que no sé qué ha pasado ahí. Ni se que está pasando. ¿Vas a ser golpe? No entiendo nada. Ah, no, no entiendo nada. No entiendo nada. Se han matado entre ellos, no? Miren los sitios de provecho de semejante torta. Qué bonito es. Qué espectáculo, tú. ¿Otra? Te noto bien con el coche ese, también te digo. O sea, podría haber metido. O sea, no te noto mal, ¿sabes? Hay veces que te veo jugando con el Nissan y digo... Cuidado, eh. Con este te veo bueno. Tienes un experto en main... Kitbox híbrida barra dominos. Tiro humilde, no siguiente. ¡Aguanta! Coño, falla whiplash. Igual. Espectacular, eh. Como corto dos pases. Y se van a rendir, porque están tilt. Y tenemos otro rank en Canadá. Es molesto por el pipí. A ver, el pipí me suena polla a mí, la verdad. Es que, de verdad. El sonido que se escucha... El pipí, ¿sabes? De cuando... Del... del Battle Busch, dígame. Sí, sí. Se ha estado hablando de este coche, de verdad. Cuando pita. No, este no pita, este no pita. A ver, honestamente a mí el Battle Busch... Es una probabilidad. Es una puta mierda, porque parece enano. Bueno, es que es enano, ¿no? Es enano, pero... Es que me parece una puta mierda de juego. De coche, es decir, si he dicho juego, coche. Es que no me parece nada bien este coche. El tema del cuerpo, tío. No sé, no te voy a estar enemiado. Madre mía, el Bego City va drogado, eh. En plan, para el tema de los 50... Eh... Para que me entienda. El tema de los 50, bien. La cosa... Es cuando va a pegarle a alguien. En plan, no... No sé. Quizás son feelings tuyos ahora, eh. Porque son un poco ralete. Sí, sí. Un poco ralete, eh. ¿Cuántos cafés le daría a este coche por ahora? Teniendo en cuenta que nos queda una partida. Porque... Claramente, más. El Nissan Silvia. Claramente. Son factos. A ver, este también es el Nissan Silvia, pero mejorado, ¿sabes? Me refiero. El Nissan Silvia, el... El default. El sin mejorar. Este es mejor que el sin mejorar, con diferencia. Pero cien por cien. Ahora mismo ya a este coche... Le daría... Siete cafés. Siete. Teniendo en cuenta que el otro tiene cuatro y medio, yo también. Teniendo en cuenta que el otro tiene cuatro. No cuerdos cuánto le di. O sea, si yo a este coche le di seis cafés... Completamente... Defraudea a toda la gente. O sea, este... El Nissan Silvia sin mejorar, es un cuatro de diez. Para mí. Estoy de acuerdo. Imo. Y este es un siete de diez. Bueno, nos queda una partida, también te digo. ¿Esto qué es? Qué miedo tengo. No, no, vamos a perder. Vamos a perder. Tengo mucho miedo. 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 Tengo 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 miedo. que hace una cosa, la verdad, para sentirme realizado en este partido. ¿Están viendo mis ojos? Eso para arriba. A ver, vuela 2-2 de repente, la falla 2-2 y me viene uno a petar. Para sentirme realizado tengo que clipear al de Nexos este. Clipearlo, venga va, ve tú. Allá voy. A ver, ahora, en plan, el pumpeo, digamos, ha salido más o menos bien, pero es que no le he matao, en plan, iba SuperSonic y no le he matao, no lo entiendo. Es mi momento de clipear, eh. No, no llego. Ope, quizás. No, lo has intentado. Voy a venir a matar, ah no, me has roto. No, el tío va recto, eh, también te digo, pero bueno, tienes tiempo. A ver, tenías tiempo, pero estás rusheado, ¿sabes? Claro, claro, por eso digo bien. ¿Lo mato? No lo mato. ¿Te chetas? Me ha tirado, no, haciendo un preble. A mí se ha el boost el modo de mierda, tío. La verdad es que estoy diciendo que antes de no ir su hijo, él lo tiene en el puto nombre, ¿no? Ni de puta vez que no. Se tira, bro, va recto, se da gano y va recto, es malo de mierda. Obviamente me tengo que esperar, eh, porque tiene 1500, ¿no? Este tipo. Bueno, tiene 1500, el otro. ¿Sabes? Me panica un poco, la verdad. Es duro, ya. Ahí va, pues. Pues eso ha pasado. Toma, Khyber. ¿Estás alguna de SSD? No, me quedan tres o cuatro, no sé. No he bajado tanto, ni lo sé. Eso, no. No me da pases. ¿En serio? Pásamela. Vaya puto rebote, hermano. No va a gol, eh, pero... No, claro. Ahí tengo cero, pero ese se da come. Y tú la metes, ¿sabes? No hombre, no tío, es la punta punta. No me esperaba dos asesinatos, te voy a engañar. Juro que ha metido por yo por... A este se da come. Va a caer encima, eh, seguro. Ya, 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 ya sé. Me lo está viendo venir, me lo está viendo venir. Me lo está viendo venir. Oye, no sé. Escucha, ¿me has visto el presión que me has pegado tú ese tista vaivin, eh? No sé, no sé. Me palpita el dano. ¿Cómo? Hay dano. Es que soy portero, es que no tienes ni que preocuparte. Yo lo iba a desaparar, literalmente. Me han matado, eh. Lo he tirado yo. Quería tirarme yo, quería gustarme. No me has dejado... Pero... Te hago tiempo para que vuelvas atrás, ¿vale? Entra de una, sí, sí. Entra de una, vale. Toma. Madre. Yo me robo este anistero. Yo me he ido a por boost, eh, confiando en ti. ¿Izquierda? Open. Ah, qué espectáculo, eh. Cómo jugamos, eh. No tengas miedo de un freestyler, bro. Yo no tengo miedo, al contrario. Creces contra un freestyler. Y más con un coche de freestyle. Podemos decir que este es coche freestyle, ¿eh? Hombre, no. Qué jodiendo, eso sí ha sido jodiendo, eh. Por mi parte, la verdad, pide perdón. No pasa nada. Sí. Toma. Acústate. No me cago en mi puta madre, vaya misil. No eres un hijo de puta. Ah, qué peino más grande. No pasa nada yo. Creo que llegas. Te va a matar. ¿Te esquivas? No, qué espectáculo de jugador. Open, open, claramente. Qué espectáculo de jugador. Me viene a matar, menos mal. Yo pensaba que tenía tiempo. Es portero, es lo que hay. No, es portero, es portero totalmente. Nada, y ganamos de a partir de un espectáculo. A ver, vamos a hacer, vamos a hacer este coche. Tenedo en cuenta que el Nissan de mierda ese le dio 4,5 y medio el rotary. Sobre 5, es que además sobre 5 creo, eh. Sobre 5, claro. Sobre 5. Sobre 5. Sobre 5. Estéticamente está muy guapo, la verdad. O sea, mirar. Y además en... Yo porque tengo un Titanium White y están en las líneas blancas. Pero está todo guapo, la verdad. Cambiamos de coche. Pues venga, ahora va por culo este coche. Bien. Como en el canal de Más Juáñales. Y además en el canal de Más Juáñales.